Este es un momento de gran emotividad y de carga emocional para el astillero de Cartagena, pues este programa ha supuesto un auténtico reto y después de muchos años de superación de dificultades y de trabajo muy largo por parte de la gente de Navantia y de su industria colaboradora, que ha demostrado una altísima cualificación profesional, pues puede tener lugar este hito y es muy importante porque una vez que el submarino está en el agua, pues todo el mundo creerá en que el proyecto es una realidad. Con este hito, pues Navantia entra, España entra a formar parte de un reducido club de diez países que son capaces de diseñar y construir submarinos. El gran hito que supone el programa S80 es que Navantia por primera vez se convierte en autoridad técnica de diseño de submarinos. El sistema IP, el sistema de producción independiente del aire, pues es un proyecto paralelo que está avanzando de acuerdo a lo previsto. El primer submarino que irá dotado con el IP será el S83 y después para el 81 y el 82 se le instalará durante su primera gran carena. El programa va bien y cumpliendo sus hitos. De hecho, la entrega de los primeros equipos para el S83 tendrá lugar el año que viene. La primera navegación tendrá lugar en enero del año que viene.